hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva edición de tu emprendimiento virtual esta vez nos venimos con my happy fans es básicamente un bot que funciona en telegram y que vas a poder producir lo que son ganancias totalmente gratis además te van a regalar un pequeño bono el cual vas a poder invertir en el juego para que empieces a jugar sin inversión así que sin más ni menos vamos con el vídeo y bueno como les mencioné anteriormente el juego se llama my happy fans y básicamente es un bot de telegram en el cual vas a poder generar lo que son ganancias sin necesidad de inversión al momento ingresar te van a dar un bono o por así decirlo de 3 dólares el cual vas a poder invertir directamente ya en el juego no vas a poder retirarlo enseguida y son pasos verdaderamente sencillos así que vamos directamente a lo que es el bot el link se los estaré dejando en la descripción vamos a abrir el bot ya yo me registré anteriormente y como ven aquí ya estamos dentro del lo único que vamos a hacer darle aquí en iniciar y aquí les va a aparecer un saldo de 3 dólares el cual vas a poder invertir directamente luego también se puede invertir para que puedas generar lo que son más ganancias pero no es recomendable porque en este tipo de juego a mí no me gusta recomendar la inversión ya que para mi opinión no sé si de verdad funciona así es estilo piramidal entonces vamos a darle aquí para las personas que quieran recargar pues le dan en lo que es recargar y aquí están las distintas formas en lo que puedes recargar y cuando hayas hecho dicha recarga te aparecerá el saldo aquí en esta parte ahora que podemos comprar con este saldo con los tres dólares que tenemos acá o con la inversión nos vamos acá a lo que son a lo que es mercado y como podemos comprar una abejita que actualmente cuesta un dólar la cual nos va a producir una miel cada ocho horas y cada miel tiene un costo de 0.01 dólares esta abeja tienen una vida útil y actualmente ya yo compré lo que son mis tres abejas con estos tres dólares hay cosas más costosas como lo son aquí la gallina esto de 10 dólares y nos da un huevo cada cuatro horas tenemos también lo que es el cerdo nos da una pieza de carne de cerdo cada 12 horas y tenemos a la vaca que tiene un precio bastante alto de mil dólares que nos da uno de leche cada tres horas cada leche cuesta 3.75 todo esto está descrito acá en esta parte por mi parte no voy a invertir en el juego solamente voy a jugar de manera gratuita lo inicié hace poco vamos a ir acá cuando ya empiecen a generar lo que es recursos bueno vamos a ir aquí a granero y aquí puedan vender lo que son los recursos que hayan generado aquí podemos ver en animales lo que es la vida útil de cada veja que tenemos actualmente como en la mía que le quedan 44 días y 20 20 horas y actualmente no nos ha generado ninguna miel ya que no han pasado las ocho horas necesarias para generar una de ellas como ven aquí nos dice actualmente cuántas abejas tenemos aquí yo tengo tres lo cual nos va a producir nueve de miel al día que son 0.09 centavos diarios sin necesidad de inversión así que los dejo ahí a su criterio ya saben ustedes no pierde uno nada con intentar entonces vamos a ver si podemos hacer reinversión más adelante y bueno yo creo que esto era todo lo que les quería mostrar un vídeo bastante corto ya que es un juego bastante sencillo si tienen alguna duda déjamela saber en los comentarios aún más en nuestro grupo de telegram suscríbanse a nuestro canal para estar atento a nuestro contenido regalarnos un like eso nos ayuda muchísimo y nosotros nos vemos en una próxima edición